La Gerencia para Todos utiliza las herramientas de la administración para fomentar conductas exitosas y productivas. En el área de las conductas exitosas es necesario modelar e identificar, comprender y ser productivos para recrear conductas que nos lleven al éxito empresarial, al éxito en nuestros emprendimientos. Es una manera de replicar resultados satisfactorios. Esto tiene que ver con la idea que tenemos sobre nosotros, sobre los demás, el entorno y el modo con el que hacemos las cosas para adaptarnos, aún en las circunstancias más difíciles. Nuestros modelos son formas de organizarnos y relacionarnos ante el mundo. Son maneras de entender la vida e interactuar con la realidad. Sin modelos productivos no podemos gozar de una vida exitosa. Tampoco estaremos en capacidad de ayudar a quienes requieran ser asistidos porque quizás económicamente son más débiles. Por eso es necesario construir modelos productivos y, si es necesario, modificar aquellas conductas que no sean productivas en nosotros mismos. La cultura de una persona es el conjunto de modos de actuar y con eso vivimos. El propósito de modelar las conductas productivas es el de crear un mapa práctico de esa conducta para poderla reproducir y obtener lo que deseamos de ella, siempre aplicando la ética. Esto es herencia para todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Podemos modelar de manera consciente o inconsciente conductas exitosas. De eso se trata la gerencia para todos. Aunque la mayoría de los modelos con los que funcionamos los hemos establecido sin darnos cuenta o los hemos heredado de la misma sociedad en la que nos desenvolvemos, podemos también crear o modelar a conciencia otros nuevos modelos de comportamiento, de comportamiento gerencial y productivo que nos abran nuevas posibilidades. También podemos perfeccionar, reformar, afinar, depurar, pulir, innovar, corregir las conductas que no sean productivas o que inclusive conductas que sean tóxicas. De esta manera pueden emerger finalmente nuevos modelos productivos. Modelar conductas productivas ante el cambio o ante las dificultades o circunstancias difíciles. Para que nuestro modelo vital sea lo suficientemente útil y exacto, necesitamos estar remodelándolo constantemente. Porque cualquier habilidad que no practiquemos se puede perder. Esta es la razón por la que hemos de mantener y mejorar nuestras habilidades para adaptarnos mejor al cambio y vivir una vida más próspera y satisfactoria. Ahora pensemos. ¿Quieres mejorar tu modelo de entender la vida, el mundo o tu emprendimiento? ¿Quieres tener un progreso económico aún en las circunstancias más difíciles? Comienza entonces por estudiar cómo la gente productiva consigue resultados exitosos en sus vidas y adapta a tu persona esas conductas para obtener resultados similares. Esto es Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Vendría el número 4, ¿no? Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Hemos hablado de las conductas exitosas, aún en las circunstancias más difíciles, para ser productivos. Es necesario modelar conductas exitosas y productivas. Estudia cómo la gente exitosa, la gente que inclusive alcanza el éxito con ética y de una manera ecológica, es decir, sin dañar a otros. Estudia cómo esa gente consigue resultados exitosos en sus vidas. Y adapta ese modelo a tu persona para obtener resultados similares. Estudia sus palabras, los pensamientos, comportamientos, habilidades, creencias, valores, actitudes y otras cualidades o características que utilizan esas personas exitosas para sobresalir en una actividad. Descubre los mecanismos de pensamiento y comportamiento que hacen a un profesional o inclusive a un atleta una persona exitosa. En una forma simplificada, pon interés y curiosidad en la actividad de otra persona que ha alcanzado el éxito de manera ética y ecológica. Crea una relación de confianza con esa persona exitosa. Hazle preguntas, escucha y comprueba que comprendiste bien de lo que la otra persona está identificando esa conducta exitosa. Encuentra la diferencia con lo que tú realizas. Una de las ventajas de modelar conductas exitosas es que permite un aprendizaje acelerado ya que se analizan todos los elementos que llevan a un resultado específico. Las preguntas importantes para modelar conductas exitosas son ¿cuáles son los patrones de comportamiento que hacen tener éxito a esa persona? ¿Cómo logra sus resultados? ¿Qué hizo que es diferente de una persona a la cual has observado y no tiene éxito? ¿Cuál es la diferencia que hace la diferencia? Esto es gerencia para todos. Ok, entonces eso sería, compondría un programa y cada uno además nos sirve de micro.